Yo pienso en Laguna Grande Como sería que no hubiera por lo menos la laguna Pa' que ese nombre le diera tocaría calga pa'l rancho Agua de la tomatera fuera forzoso pa'l burro Cada viaje que se diera como sería si en el cerro Cachicamo no existiera pa' acompañar el arrocito Que otro animal se comiera Venado pero es muy mañoso no hay perro pa' su carrera Ni da el gusto que da el otro con cuatro días en salmuera Yo me imagino el ranchito con nosotros pobrecitos Si un día mi papá se fuera que sería de mi mamá Si mi viejo no estuviera de los hutes y del rancho Al podrirse una cumbrera Eso es pa' verlo en el suelo por falte barro y madera Hay veces que me pregunto cuando estamos todos juntos Pa' que una tierra minera Si la riqueza de un pobre Es ver la familia entera De que valdrían propiedades O billete en la cartera Sin tener los padres vivos y amistades verdaderas Campo del que soy oriundo De verdad cuanto quisiera morirme yo sin que falten Las cinco vacas lecheras El corral que le da vida Y el aroma a la que cera Y la cuaja que mantiene Al rancho y la muchachera Que nunca falte un llanero De a caballo sin flojera Que conozca del salao La mínima cabecera Las huellas del burro alzao Entre las bestias herreras Y un caporal que acompañe La búsqueda de esa fiera Con tal que nunca te falle La humildad que nos declara Tierra de gente sincera Yo por mi parte me olvido Que aquel que se va prospera Vivo por siempre en tu suelo Rico pero en mi manera Sin comprar cada suspiro Que me da mi compañera El día que esto sea un asiento Y mi cuero con el tiempo Se arruga sin que yo quiera Los últimos días le pongo El lomo a las cabulleras Si ya no cuento con techo Los vivo tranquilo afuera Que en las sombras de una mata Un piollo feliz se muera ¡Gracias!